Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú verías esta vida conmigo Y como Dios si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así que si hubieras sabido que no tenías ganas de enamorarte Me hubiera venido y no hubiera todo de mi parte Y ahora que no entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daban Para alguien sincera que si le contara Para otra persona Y así nos va a llorar Bueno dijiste que tú veías esta vida Que tú veías esta vida conmigo Y como Dios si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así que si tú veras sabido que si hubieras sabido que no tenías ganas de enamorarte Si me hubiera ganas de enamorarte Yo no entiendo es demasiado tarde Yo no entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Y me hubiera guardado los mejores besos esos, esos que te daban para alguien sincera que si me importara para otra persona que si los valorara para otra persona que si me valorara no 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 Gracias por ver el video.